Hola amigos, mi abingas. Hoy les voy a mostrarles cómo hacer café royal especial. Vamos a hacer el café primero. El brandy. Luego, vamos a hacer el inicio. y 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 mga amigos amigas lagay na natin ang nata let's pour the nata the cream whoop and then canela canela and lastly the straw canela don't 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 do don't canela don't eat I canela 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 ¿Está listo? Bueno amigos, amigas Muchísimas gracias por ver mi canal Keep subscribing, hit the like button And share Adiós Hasta la vista, baby Que no me quisiste, pero basta estar muy triste Y así se basta quedar Con dinero y sin dinero Dabo siempre lo que quiero Dime mis palabras también De modo que no os pido Que deseo que no me quisiste ni No me quisiste ni Que no me quisiste ni No me止iste ni Es que el duerme en brazos de la iglesia.